¿Qué es la radio AM? ¿Qué es la radio AM? Y el hecho de unirnos, de encontrarnos, de conversar y saber cuáles son las necesidades nos hacen ser también mucho más grandes para pensar que tenemos futuro. La radio AM en el día de hoy no viene en los celulares. La radio AM no viene en los automóviles. La radio AM cuando uno va a comprar un receptor no viene incorporada. La tecnología a nivel mundial ya está sacando la AM de sus receptores. Entonces para nosotros es una urgencia, es una necesidad que tenemos que hacer la migración. Si en otros países se ha hecho, ¿por qué en Chile no se puede hacer? Si la televisión digital pasó de ser VHF a UHF, ¿por qué nosotros no podemos pasar de la AM a la FM? Y espero que surja luego una luz a todas estas necesidades que como radiodifusores estamos teniendo en cuanto a energía, en cuanto a publicidad. Desde el punto de vista tecnológico está. Desde el punto de vista de la colaboración está. Ahora falta un poco la autoridad que nos escuche y sepa que nosotros tenemos una necesidad. Y esto nos va a dar también la posibilidad de, por lo menos, de luchar de igual a igual o con las armas que tenemos, defendernos en este cambiante mundo que va avanzando tecnológicamente a paso agigantado. Aquí tiene que haber una gran colaboración también de los otros radiodifusores actores. El mundo de la FM tiene que aceptar que también tenemos un espacio que hemos ganado en el tiempo. ¿Se imaginan ustedes que hubiese sido al revés? ¿Qué pasa si la tecnología, el futuro hubiese sido la AM y la FM hubiesen tenido que emigrar? Nosotros encantados. Pero ahora es el momento de decirle a la autoridad que nosotros necesitamos migrar. ¿Cuál es el destino si no lo hacemos? La muerte. No nos queda otro destino. Y es por eso nosotros le pedimos a las autoridades de nuestro país, a la subtel, al gobierno, que cambie, que cambie a las radios AM a las frecuencias mobulares. Y así va a estar contento usted y también mi mamá. Gracias. 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 Gracias.